...de la tolerancia. Y es bellísimo, me gusta mucho porque es un indito, perdón, es un sacerdote que está en una campiña alejada, ya sabes, ahí el templo aquel, ¿no? Porque dicen muchas la iglesia, no, la iglesia somos nosotros, el templo es cultural también. Y entonces le hablan por teléfono, ¿no? Sí, dime hijo, parroquia de la Buenaventura, este, padrecito, se está muriendo, mi marido se está muriendo, venga, darle a los santos olivos, por favor, antes de que se nos muera, los santos olivos, esos, esos, para que no se nos vaya para el infierno. Bueno, ¿cómo no, hija? Déjame buscar un transporte, porque sí estoy ciertamente en la cosa del pueblo, para allá voy. ¡Gracias, padrecito, gracias! Y ya cuelga, y dice, ay, ¿cómo le hago? Y se sale, perdón, me voy a ponerle, se sale, y entonces, híjole, ¿cómo me iré? Pues, no tengo coche, la bici, y en eso pasa un indito, de esos inditos maravillosos que todavía hay en nuestra campiña nacional, con un guaraches guudiaroxo de este pelo, y su cinta roja, y ya sabes, su pelo, así todo peinado, y bañado con chayote shoulders, para que les quede así, y entonces, el padre lo reconoció, y le gritó luego, ¿no? Jonathan, así se llamaba, así se llamaba, Jonathan Christian, ¿no? Así se llamaba al indio, Christian González. Y todavía se voltea, ¿no? Y el indio se volteó, le dijo, excuse me, ¿es a mí, padrecito? Sí, Jonathan, porque Jonathan traía su burrito, traía un burrito ahí jalando, ¿serías tan amable? Mira, tengo que ir a cumplir una misión, hijo mío, y este, pues quiero que me lleves al pueblo vecino, estoy malito de mis piernas, ¿me puedes llevar en tu burrito? Sí, padrecito, súbase a su merced, padrecito, súbase a usted, y entonces lo sube, ¿no? Ah, y el padre ya sabes, agarra la falda y todo, ¡ah, se sube! Y ahí va el indio, agarra que llegando, acá me he hecho, agarra que llegando, y se echa el burro como a los 200 metros. Y el indio agarra una barra y, ¡párenme el burro! ¡Párense el indio burro, huevón! ¿Por qué no se le bane? Y el padre dice, hijo mío, calma, tolerancia, hijo. ¡Pero padre, mande burro, burro, está de huevo! No, hijo, tolerancia es un animalito del señor, y hay que respetarlo. Si tú lo tratas como una bestia, contestará, como una bestia. Pero si lo tratas con... ¡Pero padre, ay, tolerancia, hijo! Mira, fíjate bien. A ver, burrito, ¿verdad que tú eres un animalito del señor? Y si te lo pido, con amor me llevarás a cumplir mi sagrada misión. ¿Y el burro? ¿Y se para el burro? Ándale, hijo, sí, ojalale. Y ahí va el indio. Y ahora que llegando el caminito, acá me echó, acá me echó. 80 metros se vuelve a echar el burro. Y el indio, ¡Ándale, amigo burro! ¡Que no le pegues al animal, hijo mío, tolerancia! Si le pegas, se echa el burro. ¿No sabes cómo me decías que se echa por eso? Pero padre, tolerancia, tolerancia. Mira, fíjate bien. Amor es lo que necesite, está en mal. A ver, burrito, no voy a permitir que te pegue este salvaje, porque eres una criatura del señor, pero me voy a cumplir una obligación. Párate, burrito, sí, no voy a permitir, pero párate, sí. Voy a cumplir mi misión, párate. Y el burro, y se para, y se vuelve a subir el... Ándale, jalalino, cantes los ciscas, por eso se echa. Pero el indio, la vida, ¿no? 50 metros se vuelve a echar el burro. Oye, el indio, ¡qué te pares, hombre! ¡Que no le pegues al animal, hombre! ¡Tolerancia! ¿No estás viendo que le pegues por eso, se echa? ¿Por qué no es tolerante? Porque es una criatura del señor. Hay que tratar con amor al animal este. Espérate, fíjate, fíjate. No seas un bestia que tratas... Burrito, párate, ¿no? Párate, porque se me va a morir el otro. Tengo que ir a cumplirlo, párate, burro. Por eso te pegan, ¿por qué no entiendes? ¡Párate! El burro ya se levanta, eh. Ándale, ándale, vamos, vale. Y otro. Ahora que llega, ¿no? Acá me he hecho, ¿no? Acá me he hecho. A 20 metros se vuelve a echar el burro. ¡Que te pares! ¡Que no le pegues al animal! ¡Tolerancia no está haciendo! ¡Si le pepó, eh! Párate, burro, eh, párate. Párate, ¿por qué? ¿Por qué este? Párate, eh. Te lo abierto. Párate, burro, eh, párate, eh. Yo soy una persona tolerante y párate, burro, párate. Y el burro se levanta. ¡Vámonos a dejar la ley! ¡Vámonos! ¡Se me está muriendo! ¡Ahora que llega tu camino! ¡20 metros! ¡Se echa el burro! ¡Su padre, el padre agarra una... ¡Párate, burro! ¡Párate! ¡Se echa el burro! ¡Padrecito, tolerancia! ¡Tú chingas tu madre! ¡Suscríbete al canal!